El Campeón Darwin, Darwin es En una nube de humo Él puede aparecer Y hacia muchos villanos ya Nos viene a sorprender Todos lo saben ya Que pronto hay que correr Corrar, jamallar Si el problema ha salvado Darwin El Campeón Hay que entrar en acción Darwin es De los villanos en terror El Campeón Darwin, Darwin es En una nube de humo Él puede aparecer Y hacia muchos villanos ya Nos viene a sorprender Todos lo saben ya Que pronto hay que correr Corrar, jamallar Si el problema ha salvado Darwin El Campeón Hay que entrar en acción De los villanos en terror El Campeón 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 Gracias por ver el video.